La Junta de Castilla y León última ya el cierre del Plan de Dinamización Económica de Soria. Para ello se ha reunido con representantes políticos y sociales de esta provincia con el fin de abrir este plan también a la Diputación Soriana y a los municipios de más de 3.000 habitantes. La Cámara de Comercio y la Universidad de Valladolid también han pedido colaborar en esta dinamización. Pilar del Olmo ha anunciado los compromisos de la Junta. Nuestro compromiso es poner 80 millones tanto en inversiones, capítulo 6, como en el capítulo 7 que son subvenciones cofinanciadas como digo con fondos autónomos de la Junta de Castilla y León. Y además de eso nos comprometemos a destinar apoyos financieros por 180 millones de euros a lo largo de la vida del plan. Dentro de los cuales habrá un fondo especial de 10 millones de euros mínimo para capitalizar las empresas que se creen en Soria, que crezcan en Soria o que puedan en definitiva crecer en Soria. El objetivo de este plan es que haya más empresas en la provincia de Soria y que se genere empleo, ya que esta es la mejor forma de fijar población.